Dio sentido a nuestras vidas, nos dio un motivo, una razón, un sentido para trabajar, para ilusionarte, para desarrollar, para crear. Y al final el lema que él dijo, crear y no poseer, actuar y no ganar, progresar y no dominar. Es el tema, el lema que a mí me gusta mucho porque es crear, crear, crear. Poseer es otro problema. Actuar y no ganar, progresar y no dominar. ¡Gracias!